Bienvenidos gente alegre desde Mar Azul entre el final de Torrevieja y el principio de Punta Prima en Orihuela Costa. Estamos con un espléndido día como siempre aquí en la Costa Blanca. Estamos empezando prácticamente octubre y tenemos estas espectaculares vistas detrás de mí y estamos a tan sólo 100 metros del espectacular apartamento que vamos a mostraros con unas preciosas vistas panorámicas. Yo soy Delay Martínez, continuamos y vamos a ver la vivienda. ¡Seguidme! 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 ¡U fast丸! Gracias por ver el video. Bien, ya estamos en nuestra planta. Nos dirigimos a ver a nuestro enorme piso. No perdáis las vistas incluso desde fuera. Abajo tenemos nuestra piscina comunitaria y una pista de tenis justo atrás. Bienvenidos a nuestro apartamento. Muy luminoso, tenemos nada más entrar, tenemos un pequeño hall. Muy bien decoradito, de estilo clásico. Los propietarios son del Reino Unido, con lo cual han dejado bastante decorado en este estilo. Bien, y lo primero que encontramos es nuestra espléndida cocina, cerrada con una puerta corredera. Nuestra cocina completamente independiente, equipada, muy también, muy interesantemente decorada, estilo clásico, muy estilo inglés. Los muebles son de origen, pero como vemos se encuentra todo en un estado y condición idóneas. Está perfecto para entrar a vivir. Tenemos todo lo necesario. Tenemos esta galería, también con un baño, con su plato de ducha. No es muy grande, la verdad, es pequeñito, pero está bien distribuido y es bastante confortable. Y que nos da paso a nuestra primera terraza, que es la más pequeña de la vivienda. Que desde ella también tenemos vistas al mar, a la piscina y a nuestra pista de tenis. Bien, salimos de nuestra cocina, tenemos un buen espacio. Este apartamento consta de 75 metros construidos. Y pasamos a nuestro primer dormitorio, que es el juvenil, con su armario empotrado, también el estilo clásico, con una ventana hacia afuera. Todo es exterior en este apartamento, menos el segundo baño. Nuestro segundo baño tiene todo equipado también, muy cuidado. Lo que es interesante en este bonito piso es que todo está para entrar a vivir. Quizá de estilo clásico, no a todo el mundo le gusta, pero el hecho es que está en un estado idóneo. Bien, nos dirigimos ahora a la habitación de matrimonio. La habitación principal, que es enorme, tiene su armario empotrado, mucho mobiliario, de nuevo con estilo clásico, muy acorde al resto del piso. Si veis, las distribuciones son idóneas, son ideales para este apartamento. Pero es que lo mejor de todo es las espectaculares vistas que tenemos desde esta inmensa terraza que hace esquina. Tenemos las vistas hacia Torrevieja, que se ve perfectamente desde aquí. Tenemos las vistas al residencial de Mar Azul. Y las vistas espléndidas a nuestro hermoso mar. Fantástico, ¿no os parece? Como veis, es una terraza muy grande. Tiene cerca de 22 metros. Y de ella podemos entrar y acceder directamente a nuestro salón comedor. Vamos a visitarlo. Y bueno, de nuevo también, este salón comedor es precioso, muy encantador, muy coqueto, muy inglés. Una persiana que se ha roto, pero bueno, eso tiene un fácil arreglo. Desde aquí también podemos tener las vistas al mar. Y tenemos muy expandido todo. Tenemos muchísimo espacio. No es el apartamento o el piso que estamos acostumbrados a ver en Torrevieja. Es un piso perfectamente para vivir y disfrutar durante todo el año. Bien, hemos vuelto al punto anterior y vamos a hablar un poquito sobre los gastos y el precio. Este bonito apartamento con estilo británico tiene el precio de 165.000 euros. Dispone de dos dormitorios, dos baños, todo muy amplio y bien distribuido. Aparte, el residencial es maravilloso. Se encuentra muy cerca de la playa, como bien vemos, 100 metros tan solo. Tenemos el supermercado y el hospital de Torrevieja, que es uno de los más nuevos de Alicante, a tan solo un kilómetro. Como vemos, este residencial dispone absolutamente también de todo. Con piscina comunitaria, zonas para parking, pista de tenis. Y es una magnífica inversión porque vale perfectamente para vivir. De hecho, en Mar Azul la mayor parte de la gente está viviendo todo el año. Bueno, pues hasta aquí ha sido el vídeo de hoy. Ha sido un auténtico placer. Por favor, dejad vuestros comentarios, de vuestras opiniones, vuestros likes. Y muy importante para nosotros, por favor, que nos sigáis. Así que nos vemos en un próximo vídeo. Ha sido un gustazo como siempre. Conmigo habéis estado con Danay Martínez Suárez para Alegría Real Estate. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina